Mamita de mi alma Mamita de mi alma Y me hace falta Tu voz y tu mirada Están ausentes Y yo quisiera Que estuvieran hoy presente Mamita de mi alma Tus caricias Mamita de mi alma Tus consejos Me duele el saber Que no los tengo Y busco el consuelo En el cielo Sé muy bien Que donde estás Estás mejor Sé muy bien Que estás al lado del Señor Que en la vida Tú luchaste Y por siempre Te forzaste Para estar En su presencia Sé muy bien Que Dios es mi consolador Sé muy bien Que está conmigo En el dolor Pero hoy Al recordarte Lloraré Por tu ausencia Lloraré Lloraré Sé muy bien que donde estás estás mejor Sé muy bien que estás al lado del Señor Que en la vida tú luchaste y por siempre te forzaste Para estar en su presencia Sé muy bien que Dios es mi consolador Sé muy bien que está conmigo en el dolor Pero hoy al recordarte lloraré por tu ausencia Pero hoy al recordarte lloraré por tu ausencia ¡Suscríbete al canal! Mamita de mi alma y te recuerdo Mamita de mi alma y me hace falta Tu voz y tu mirada están ausentes Y yo quisiera que estuvieran hoy presente Mamita de mi alma tus caricias Mamita de mi alma tus consejos Me duele el saber que no los tengo Y busco el consuelo en el cielo Sé muy bien que donde estás estás mejor Señor Sé muy bien que estás al lado del Señor Que en la vida tú luchaste y por siempre te forzaste Para estar en su presencia Sé muy bien que Dios es mi consolador Sé muy bien que está conmigo en el dolor Pero hoy al recordarte lloraré por tu ausencia ¡Gracias! Scul интерaces de observar Ceará ¡Gracias! ¡Aj непон BO Sé muy bien que donde estás estás mejor Sé muy bien que estás al lado del Señor Que en la vida tú luchaste y por siempre te forzaste Para estar en su presencia Sé muy bien que Dios es mi consolador Sé muy bien que está conmigo en el dolor Pero hoy al recordarte lloraré por tu ausencia Pero hoy al recordarte lloraré por tu ausencia ¡Gracias! 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 Sé muy bien que estás conmigo en el dolor ¡Gracias! ¡Gracias.